En el caso de la siembra, vamos a plantearnos un extra. Y ahorita tenemos que revisar y ajustar el plan de cierre de año 2016. Porque yo planteo un extra en la producción. Ya tenemos planes específicos, el plan carne, el plan leche, el plan maíz, el plan arroz, etc. Y responsables militares de la gran misión en cada uno de los planes. Yo pido un aplauso para estos oficiales que ejemplarmente han asumido los planes que la patria necesita para su desarrollo, su despegue, su levantamiento económico. Pero le he dicho, desde ya productores, productoras, pido su cooperación, su incorporación a todos. A todos les tiendo mi mano. A los que son revolucionarios y bolivarianos y chavistas. A los que no lo son y a los que sean contrarios también. A los que sean contrarios a la revolución, les digo. Yo les quiero demostrar a ustedes que solo con nosotros es posible avanzar en un proceso sostenible de construcción de una nueva economía productiva. Y les quiero tender mi mano a todos los empresarios. No me importa su pensamiento político. Lo que me importa es que Venezuela avance en su economía, en su capacidad productiva. Les tiendo mi mano una vez más. Nunca les he pedido ni les pediré un carné político. Que me diga uno solo de ustedes si les he pedido un carné para reunirme, para hablar, para trabajar. El sistema de guerra económica no les conviene ni a ustedes, empresarios que están metidos por allí en diversas cosas. La patria les da otra oportunidad una vez más.